...de historia. ...que están en bicicleta, van a caminar por las calles del caravana también. ...de cojigante. ...que ralinda. Se escuchaba acá y no hay más que decir que se siente todo ese... ...esa fuerza, ese orgullo, ese esfuerzo, esa grandeza que ha dado el Cachi al país. ...que ha dado el Cachi al Carapaz. Regresamos contigo, Teo, y te informaremos, les informaremos de ustedes, de lo que ocurra, de los festejos y de los... ...ahora le ve triunfar en lo más alto del ciclista mundial, Richard Carapaz, el primer ecuatoriano en conseguir una vuelta grande, el Giro de Italia. Aquí la comunidad de Playa Alta celebra este triunfo de Richard Carapaz desde tempranas horas. ...han estado pendientes de la participación del ecuatoriano y de sus rivales. Es una emoción que se vive en todo el Ecuador. Es histórico cuando son las 10 y 25 de la mañana. Ecuador se viste de fiesta, Cachi se viste de fiesta. Toda la comunidad está a la expectativa de lo que será ya la bienvenida de Richard Carapaz. Realmente los niños, jóvenes, adultos, todos, todos nos unimos a esta fiesta, a este Ecuador. Primer ecuatoriano en forzar varios días consecutivos la magia rosa que lo identificó como líder, como líder, como líder en esta competencia. El triunfo de Carapaz es el fruto de una vida dedicada al ciclismo. Conozcamos más de la trayectoria del carchense que dejó a Ecuador en lo alto del podio. Es la casa de un campeón. Es tal vez el lugar donde se guardan tesoros deportivos de la provincia. Las primeras credenciales de competidor. Las primeras medallas. Y algo especial, el recuerdo de la primera victoria de Richard Carapaz. Su hermana lo cuenta. Un cheque de que de la cooperativa Tuntaki, cuando él ganaba su primera clásica en lo que es la vuelta-retorno en la ciudad de Ibarra, le daban 140 dólares y una capacidad de productos. 12 años. Pero ¿cómo empezó todo? Mucho tiene que ver. Esta vieja bicicleta. Mi papá en ese entonces transportaba chatarro. Y un día yo me subí al carro y encontré una bicicleta en el que estaba en ese estado. Y yo veía que podía rodar. Y yo le dije a mi papá que si me la podía regalar para yo andarla. Y claro, él me la regaló y... Y claro, yo me divertía mucho en la bicicleta porque era un niño y en sí yo le veía un modo de juego. Y como digo, la verdad que eso fue, yo creo que una parte de mi vida que me ayudó a llegar donde yo he estado. Su comunidad se llama Playa Alta, en Juliandrade, provincia del Carchi. Está en el límite con sucumbidos. Por eso Richard paseaba con su bicicleta entre las dos provincias. Y por estos caminos. Sus vecinos, lo que más recuerdan, es su alegría y el respaldo que daba a sus padres. Sabía ayudar a sacar la leche a la madre. Y a veces cuando él también sabía... Sabían tener papas de cosechar. Él siempre también estaba ahí juntos con su padre, ayudándolo, apoyándolo. Pero no olvidaba su sueño, el ciclismo. Juan Carlos Rosero, otro gran ciclista ecuatoriano, lo reclutó. Y a partir de ahí, todo fue ascenso. Pero nada fácil. Las puertas que se abrieron, fueron por su perseverancia. Pero muchas otras, se cerraron. En nuestro país no había el apoyo necesario. Y no había un ciclismo para poder salir a nivel mundial. Y a la falta de eso, me había obligado a salir del país. Y en busca de un sueño, que en ese entonces, era casi imposible de lograrlo. El equipo de la Prefectura del Carchi fue uno de los primeros. Luego tuvo que hacer su historia afuera del país. Y el equipo por el que ahora compite, le dio la confianza. El año pasado, fue el clímax. Ganó la octava etapa del Giro Italia. Nadie lo sigue, nadie te sigue, papá, dale. Último rincuenta. ¡Victoria para Richard Carapá! ¡Sí, señoras y señores! Todo lo que impida que su hijo gane, vive cada competencia. La madre de Richard. El campeonato panamericano de ruta, la vuelta del porvenir en Colombia, la de Asturias en España, y hoy, el Giro Italia. Todas, victorias. Pero en Carchi, su tierra, esos triunfos les dan vida. Les renuevan el corazón, el amor, por esa pasión el ciclismo. Y en el resto del país, no sabemos qué decir mientras saltamos de orgullo y emoción. Tal vez simplemente basta con un gracias Richard. Muchas gracias. Carapá, ser es capaz de ganar una decisión. Cadena aliada a Caracol. En vivo del... Hola, un saludo para todos en Ecuador a esta hora. Esta es la expresión más clara y más simple de lo que ha sido Richard Carapáz hoy. Su señor padre y su señora madre. Un placer, don Antonio Carapáz. Felicitaciones por esta victoria. A esta hora lo ven en Ecuador en directo. ¿Qué pasa por su cabeza en un momento como este? Muy buenas tardes al canal. Muy buenas tardes a todos mis compatriotas ecuatorianos. Especialmente Julio Andrade, Trucana. Mi Carchi querido. Hemos venido aquí y nunca hemos pensado que Richard Cruze es un gran campeón. ¿Qué pasa por su mente? Tantos esfuerzos, tanta lucha y hoy la gloria. La gloria es un algo inesplicable que no puedo explicar lo que pasa por mi corazón. Una dicha tan grande, una felicidad. Y nunca he pensado estar en esas competencias lo más grande que hay en mi vida. Estábamos esperando para salir en vivo con Ecuavisa para todo Ecuador y lo veía pensativo. ¿En qué estaba pensando, don Antonio? Lo que es tan grande el deporte, lo que hace un hijo por un hijo de la patria, lo que hace y lo que se debe hacer. ¿Sabe que hay un país entero celebrando a esta hora? Sí lo sé. ¿Qué le quiere decir a todos esos millones de ecuatorianos que están felices por cuenta de la labor de su hijo? Por la labor de mi hijo. Una presa muy emocionante que todos ecuatorianos celebraríamos este triunfo que será histórico. ¿Desde dónde trajo la bandera? ¿Por qué no nos la muestra? En Juliandrade. ¿Ah, sí? Sí, es de mi parroquia. ¿De la parroquia? Sí. ¿Dónde van a rezar en familia? Sí, todas las semanas han estado rezando y pidiéndole a mi Dios que siempre me lo acompañe. Pues permítame, don Antonio, mire, esa es la bandera que hoy ha besado también y que se ha bañado en las lágrimas del campeón del Giro de Italia. Doña Ana Lucía, bienvenida. Ya está viendo la gente a través de Ecuavisa para todo Ecuador. Felicitaciones. Yo soy colombiano, pero hoy nos sentimos hermanos y seguramente que Ecuador entera le está agradeciendo la labor que ha hecho su hijo. Muchísimas gracias. Yo les agradezco de todo corazón por ese cariño, esa voluntad que nos han brindado. Vino y lo abrazó, Richard. ¿Qué le pudo decir? Que lo quiero mucho. Como lo está queriendo un país entero, ¿ah? ¿A quién se lo encomendó, doña Ana Luisa? ¿A quién le rezó? A Dios y a la Virgen Santísima de las Lajas. Tantos esfuerzos a diario para llegar a un día como este, ¿no? Sí. ¿Y qué está pensando, doña Ana Luisa? ¿Usted tiene en esa cabeza cargada de emociones y de ilusiones? Porque hoy ya es una realidad ese triunfo, ¿ah? Sí, es verdad. Una alegría inmensa. Un... bueno, no sé, ¿no? Que no se podía imaginar nunca, pero gracias a Dios lo ha logrado. ¿Cómo es Richard? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo era Richard, niño? ¿Siempre tan disciplinado, tan sereno? ¿A Ecuador qué le quiere decir hoy? ¿Están premiando, por favor? Van, van en este momento justamente a la parte interior. Lleva la botella, esa con la que también de manera oficial podrán celebrar con el campeón. Esta es la imagen, lo que pasa en la parte exterior, o mejor, en la parte trasera de esta área donde estamos en contacto para el Risa con la celebración de la familia Carapaz. La gloria hoy para un país y el éxito precisamente para toda una región. Es lo que está pasando a esta hora. Tenemos las 5 de la tarde, 33 minutos, aquí en Verona, Italia. Apenas comienza el día, son las 10 de la mañana, 33 minutos en Ecuador. Y hay ecuatorianos en todas partes, están felices, ¿no? Somos muy amigos de Richard, estamos contentísimos. Contentísimos de este logro y felices, felices. Venimos acompañando a su madre, a su papá, que lo recogimos y pasamos en medio de la gente porque no sabían, Richard, que venían sus papás. Fue una sorpresa, entonces... Este momento fue muy especial, porque sabía que estaba Tania, también su pequeña Sofía... Pero no sabía de los papás. Lo logramos, lo logramos. Pasamos en medio de la gente diciendo, son los papás, vienen desde el Carche. Y del Carche han llegado a Verona a celebrar. Del Carche han llegado a Verona, gracias a muchas personas ahí que se pusieron de acuerdo y llegaron a Verona. Hay todo un país celebrando a esta hora. Lo imagino, lo imagino. Son muy felices por el Richard. Astrosón y Caracol. Claro, somos los aliados de nuestra alianza informativa, Caracol y Ecoavisa unidos. Y además como hermanos, sintiendo este triunfo como propio, ¿ah? Sí, bueno, yo muy feliz por el Richard, por su logro. Muy orgulloso de él. Se lo merece, se lo merece muchísimo. Muy feliz. Cero palabras más que decir. ¿Ustedes lo acompañan desde el Carche o desde dónde? No, la familia vino desde el Carche. Sí, yo estoy por otro contacto aquí. Bueno, perfecto, bienvenidos. Nos sentimos como propio este triunfo. Y estamos aguardando, por supuesto, por Richard Carapaz, que en cualquier momento llegará a esta zona de contacto para reencontrarse con sus padres, para seguir celebrando en familia. Bueno, lo lograron. Hoy el Rosa es ecuatoriano. Sí, el primer Rosa ecuatoriano y muy feliz es que sea a través de un carchense. El Carche es una tierra de ciclismo, que lo hereda también de Colombia. Colombia es una fortaleza en América Latina de ciclismo. Y hoy Ecuador se está convirtiendo también en una fortaleza a nivel internacional. Y su pequeña hija, Sofía, que aguarda, por supuesto, en medio del intenso calor, porque estamos casi sobre 30 grados centígrados. Hoy es una tarde ya de verano, aquí en Verona, después de días de muchísimo frío, de muchísima lluvia. Esa fue otra de las batallas que logró superar Richard Carapaz. Los cambios climáticos que fueron severos a lo largo de estos 21 días de competencia. Ya viene, está la imagen, ustedes lo ven. El campeón del Giro de Italia. Portando el trofeo Senza Fine. Con esa sonrisa plena, absoluta. Ackerman, el campeón de la Chiclamino, por los puntos que lo saluda, le felicita. Y aquí en medio de todo este alboroto, no queremos perder un solo instante de esta imagen. Ya su nombre inscrito, besando ese trofeo. Ya es suyo, Richard. Ese ya es suyo. El que tanto esperó, el que tanto luchó, y por el que tenía como gran objetivo en este año 2019. El encuentro con su esposa. La gran lucha. Ese esfuerzo del día a día. Y el premio mayor también. Poder compartir con sus pequeños que un día van a entender la grandeza de lo realizado hoy por la locomotora del Carchi. Esta es la señal de Coavisa. El trofeo en manos del campeón. Y el momento más emotivo. La otra gran recompensa. El encuentro con su familia. Con su señor padre. Con su señora madre. Momentos únicos. Que marcan la historia del deporte ecuatoriano. nicht. Y es el momento para la organización también, en el que aprovechan para tomar la fotografía familiar, Tania su esposa, Richard, nos contaba Tania el día anterior en la etapa última de Alta Montaña de los Dolomitas, en San Martino de Castrosa, que este era el gran objetivo para la temporada trazado por Richard, que lo habían dialogado en casa, en familia. Bueno, hoy lo celebran juntos. Eusebio Unzue, el director deportivo del Movistar Team, acompañándole también está Gianni Sabio. El hacedor de grandes campeones suramericanos, latinoamericanos en Europa. Hoy manager del Androni Giocattali. Y aquí el encuentro también de nuevo con sus compañeros, con su equipo de trabajo. Allí está en pleno, Movistar, como lo decía su esposa, Landa Amador, el otro latino que sentimos con alegría absoluta dentro de la estructura de esta gran victoria. Tenemos la 5.47 aquí en Verona, 10.47. Compañeros en Ecuavisa, vamos a regresar en cualquier momento para poder tener las palabras de Richard Carapaz, que hoy campeón, el primer campeón ecuatoriano, el Giro de Italia. Así que, si les parece, retornamos con ustedes y en cualquier momento, volvemos aquí al territorio italiano. Hacemos de todo en el Giro de Italia, miren, hacemos cross country de todo hay que hacer aquí. Bueno, recordando un poco ahí a mi casa, cuando era niño, miren, wow, unos paisajes hermosísimos por acá. Saludos a todos los que nos siguen y un abrazo. ¿Cómo se van yendo a la rueda de prensa? Estamos haciendo una expedición hermosa por aquí, miren, por el campo. Como le dicen aquí en Italia, está belísimo. Chao. Chao.